Música Saludos a todos y bienvenidos a Cantabria Televisión Soy Santi Martino y como siempre tengo el lujo, el placer y el privilegio de llevarles estos especiales hoy más especial que nunca porque me encuentro en uno de mis sitios favoritos de Santander como es este emblemático Hotel Real que una vez más ha sido el marco escogido por la Asociación Creadores de Cantabria y con motivo del Día de la Lucha Internacional contra el Cáncer de Mama ha organizado un desfile solidario como siempre, sacando su faceta más comprometida y solidaria donde más de 50 mujeres se transformarán en modelos por un día todo esto va con el diseño de la firma Savas Culture, no se lo pierdan Música Música Comenzamos aquí la previa a escasos minutos de arrancar este desfile especial en esta pasarela solidaria, en este marco incomparable como es el Hotel Real con dos mujeres reales y súper guapísimas, por favor un primer plano para estas mujeres que van a ser parte de estas 50 mujeres reales, reales y solidarias, verdad Marta Fernández Teijero y Laura González, chicas, están guapísimas, felicidades bueno, cuéntenme sus sentimientos, sus emociones de participar en un acto solidario como siempre la Asociación Creadores de Cantabria con esa bandera no fundada en la solidaridad en el compromiso con la sociedad y puntualmente hoy en una lucha en la que todos tenemos que estar embanderados como es la lucha contra el cáncer de mama y sobre todo hacer hincapié en la prevención, ¿no? Bueno, yo estoy emocionada porque tengo en la familia también supervivientes de cáncer de mama y desde aquí se lo dedico y esto es un acto de mujeres, para mujeres y como digo yo de hombres que también aman a las mujeres que han venido a apoyar la causa y estamos la verdad muy emocionadas todas y con ganas ya de salir Marta Pues para mí es un reto porque bueno, yo soy una enamorada de la moda pero cuando me plantean ya en el año 2019 y ahora el desfilar, la verdad que te da un poco de pudor porque no es mi ámbito habitual, pero por una buena causa yo creo que merece la pena estar aquí y salir con la moda, con los creadores de Cantabria y apoyar estas iniciativas porque creo que hay que hacer todo lo visible, todo lo humanamente posible para que el cáncer, la prevención sea un punto de partida no solamente en el cáncer de mama que también, pero para todas las enfermedades porque como siempre digo, lo importante es la prevención y no la curación que también Así es, y la detección precoz, por eso animamos a todas las mujeres que nos estén viendo a hacerse los testeos, que no cuesta nada y que salvan enfermedades salvan vidas, esta enfermedad tan terrible con simplemente una detección precoz Sí que animo a todas las mujeres que tengan la edad e incluso vamos a luchar para que se rebaje la edad de empezar a hacer las mamografías porque creo que es muy importante porque cada vez se está viendo que se están detectando en gente más joven y entonces lucharemos para que esos protocolos cambien para que la detección precoz del cáncer de mama no sea una traba, sino que sea una solución a un problema que es muy fácil Seguramente Chicas, muchísimas gracias Esto está a escasos minutos y de verdad, gracias por formar parte de este acto solidario y a por mucho más Gracias a vosotros Vimos con mujeres reales, con mujeres compremotidas y en este caso María José Revuelta que es una de las participantes de las modelos por un día de esta pasarela solidaria bienvenida aquí al Hotel Real que en marco incomparable para esta jornada solidaria contra el día mundial del cáncer de mama Sí, desde luego el entorno no puede ser más ideal pues eso, para dar muestra del apoyo a una enfermedad que todos conocemos en nuestro alrededor gente que lo ha padecido, que lo padece que cualquiera podemos en cualquier momento sufrirlo y yo creo que es una muestra de apoyo pues en esta jornada pues para apoyar a las personas con cáncer de mama desde luego Seguro, y qué idea tan original como siempre de la Asociación Creadores de Cantabria de convocar, como dice el lema de esta jornada ¿no? Mujeres reales, mujeres comprometidas ninguna de las mujeres que va a pasar hoy aquí por esta pasarela son manequéns, son modelos profesionales sino son mujeres de distintos ámbitos periodistas, políticas, empresarias, periodistas hay un rubro aquí muy variado por ejemplo, en tu caso, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues en este momento me dedico a la política soy la Secretaría General del Partido Popular y diputada regional entonces ahora, en este desfile que evidentemente, como tú has dicho ninguna somos modelos nos dedicamos cada una a una profesión cualquiera pero somos mujeres mujeres que queremos dar con nuestro paseo esa tarde, pues el testimonio del apoyo al cáncer de mama a esa lucha que tenemos que tener todos los días de que las instituciones y los gobiernos pues dediquen más dinero a la investigación pues para superar una enfermedad pues como esta que desgraciadamente pues padecen muchísimas mujeres desde luego Seguro que sí Bueno, una vueltita para mostrar el look que va a pasar en esta pasarela solidaria aquí en el Hotel Real Muchísimas gracias Gracias a vosotros Como decía, mujeres reales mujeres comprometidas empresarias, políticas y en este caso deportistas una de las más reconocidas de Cantabria Ruth Betia bienvenida aquí al Hotel Real a esta jornada solidaria y una de las 50 mujeres reales que va a ser pasada en esta pasarela solidaria Bueno, pues muchísimas gracias muy buenas tardes la verdad es que feliz además rodeadísima de buenísimas mujeres con muchísimas ganas un poco nerviosas nos vemos un poco todas pero bien la causa lo merece y lo vamos a hacer todas divinamente Seguramente que sí como decíamos la idea de la asociación fue convocar mujeres de distintos rubros en tu caso representando al mundo del deporte destacado aquí en Cantabria y preponderando sobre todo la detección y la prevención de un mal que afecta a todas las mujeres o no todos conocemos a alguien que cercano que lo ha tenido pero sobre todo hacer hincapié en la prevención y en la detección en hacerse los controles es importantísimo y es lo que hace hincapié esta jornada la colecta de las entradas de 15 euros que ha sido para este desfile va destinado precisamente para potenciar la prevención y la detección de un mal mundial que se podría bajar su nivel tan solo detectándolo precozmente ¿verdad? Pues sí yo creo que bueno que aquí podemos lanzar un mensaje a todas esas mujeres que propiamente en casa delante de un espejo nos podemos mirar y detectar precozmente como bien dices y bueno con una cierta edad ya pues acudir al ginecólogo y explorarte Seguro que sí Ruth esto está a punto de comenzar así que te dejamos tranquila que te relajes y muchísimas gracias en nombre de todos que una deportista tan reconocida como tú esté aquí dando el presente gracias y seguimos seguimos aquí en el entretelón en el backstage de esta jornada de mujeres reales mujeres comprometidas con estas mujeres reales ¿qué tal chicas? ¿cómo están? Muy bien aquí ya a punto de desfilar y es una buena causa seguro que sí cáncer sí de mamá entonces vamos a colaborar todas ¿cómo te llamas? Elena Vicente soy directora del Instituto José María de Péreda ¿tú? yo Marga ¿a qué te dedicas? me dedicaba a la moda de hace muchos años ya pero ahora lo recuerdo muy bien y como hay que colaborar pues ya ves seguro que sí hola ¿qué tal? hola ¿cómo estás? bien, muy bien ¿te nombre? Ángela ¿a qué te dedicas? pues mira cuido niños ¿cuidas niños? aquí tenemos mujeres de todos los rubros que representan a mujeres reales precisamente y ahora estamos con Pilar Ibáñez reconocida diseñadora y siempre presente en las organizaciones de la Asociación Creadores de Cantabria y además Pilar ¿qué mejor que tú? ¿qué has tenido? ¿no? tengo entendido cáncer de mamá superado gracias a Dios y que estés aquí presente en estas jornadas que organiza la Asociación sobre todo como soy reiterativo pero es muy importante la detección y la prevención de este mal que afecta a tantas mujeres ¿no? sí, así es a ver bueno en primer lugar o sea superagradecida de poder participar en un evento que al final a ver siendo solidario encima está destinado a algo que me ha afectado a mí de lleno ¿no? y la verdad es que a ver es que no hay mejor causa que realmente la investigación o sea el recaudar fondos para eso yo si hablo en propia persona la verdad es que a mí vamos yo digo que fue producto del el estar concienzudamente los médicos hacerme pruebas y demás ¿vale? porque realmente a mí se me detectó primero en un pecho se me estipó y luego me apareció en otro mucho más chiquitín y si los médicos no llegan a estar detrás y haciéndome todo tipo de pruebas pues probablemente no estaría de la misma forma no digo si estaría o no pero no de la misma forma esto importantísimo ¿tuviste un síntoma o cómo qué fue lo primero que detectaste? bueno pues en el primer caso cuando tenía 39 años la verdad es que noté un bultito como si fuese una aceituna es verdad que tengo una hermana que es médico ¿vale? entonces con lo cual mi primera consulta fue con ella me lo retiraron y en el segundo síntoma era una cosita o sea de eso que notas nada es que no sé cómo decirte como si fuese la goma de un lápiz de arriba ¿sabes? chiquitín y como ya estaba muy controlada pues todo el mundo me decía va no va a ser nada no sé qué no sé cuántos y gracias a que como te digo gracias a que bueno pues los médicos estuvieron súper atentos a mi a mi proceso y súper cuidada que me atendieron en Maldecilla que te mueres pues bueno estoy hoy como estoy seguro pero recordemos y hagamos hincapié que el primero en darse cuenta tiene que ser uno ¿no? yo desde luego ni te asusten seguro ¿cuál es el consejo que les das a todas las mujeres que nos están viendo para que para eso para esta prevención que es lo que les recomiendas tú como caso ejemplar que estás aquí te vemos guapísima divina trabajadora estilosa que sí y referente de la moda y en este caso de la lucha contra el cáncer ¿cuál es el consejo que les das a estas mujeres para prevenir? pues que el primer síntoma que ellas se noten porque realmente es que se cuando tú te palpas el pecho lo notas por muy chiquitín que sea ¿no? pues por muy chiquitín que sea que acudan al médico que acudan al médico porque el médico les va a hacer las pruebas y es lo que te digo tenemos un hospital que es la bomba que es la bomba entonces no te van a dejar sola seguro que sí aquí en Cantabria tenemos el hospital de Valdezía pero nosotros a través de las redes sociales nos ven en todas partes del mundo a Cantabria Televisión así que a todas las mujeres que se palpen y sienten un mínimo puntito un mínimo bultito que se acerquen a su médico de cabecera al hospital más cercano que seguramente estén a tiempo de salvarse y de es que es así es que la vamos yo creo que a ver no voy a decir que no estaría no voy a decir eso pero sí que es verdad que la forma en la que estoy desde luego es debida a ellos sin ninguna duda Pilar muchísimas gracias y te dejamos que esto está a punto de comenzar gracias bueno y seguimos a escasos minutos de que el desfile este desfile solidario espectacular en estas instalaciones de emblemático Hotel Real esté a punto de comenzar con Sofía Palencia bailarina coreógrafa Sofía no paras no he parado y esta tarde menudo nivel aquí de mujeres como siempre pero hoy en particular mujeres reales mujeres comprometidas que mujerones que van a desfilar hoy impresionantes más de 50 mujeres salen alguna repitiendo pase por esta causa así es bajo la firma Savage Culture un diseño impresionante espectacular y cuéntanos un poquito rápido porque sé que estamos ahí a punto de salir el entretelón de la preparación de mujeres que no son manequéns que no son modelos pero que por unos minutos se van a transformar en ello pues os voy a decir que súper trabajadoras muy dispuestas han estado a las explicaciones y a la primera lo han hecho fenomenal las paradas el pase todo va a ser espectacular espectacular como tú hagamos un primer paso a esta mujer por favor un baile haceme uno de los tuyos Sofía que sos impresionante y aparte para cerrar una causa la lucha contra el cáncer de mama prevención y detección estamos haciendo hincapié en esto es fundamental es fundamental todo lo recaudado de hoy va a ir a la investigación contra el cáncer de mama y a las mujeres en riesgo de exclusión o vulnerables importantísimo como siempre la asociación creadores de Cantabria sacando su faceta más comprometida y más solidaria con la sociedad con este equipo que son una familia con Sofía con Conchi con José Luis con Martín a la cabeza formando estos eventos que suman y que cada vez más gente viene así que Sofía muchísimas gracias y te dejamos que esto está a punto bueno y seguimos seguimos con María y Vanessa que son las diseñadoras de Savage Culture la firma cántabra que va a pasar sus diseños en esta pasarela solidaria bienvenidas a este hotel real bienvenidas a esta jornada solidaria y un poco el corazón de este evento que es la moda de la mano de Savage Culture ¿verdad? Sí, por supuesto aquí hoy pues hemos venido a poner nuestro granito de arena como marca de moda Savage Culture que bueno pues es una marca dirigida a mujeres con espíritu joven por eso en este desfile pues todo tipo de mujeres mayores jóvenes empresarias economistas enfermeras todas ellas se han unido para este proyecto tan bonito como es a intentar apoyar y recaudar fondos para este tema tan preocupante que es el cáncer de mama y bueno pues nosotros como empresa vamos a presentar el desfile de nuestra campaña de otoño-invierno que se lo hemos titulado Life Rocks que significa vive con energía y entusiasmo y bueno pues nuestro estilo de ropa es un estilo de bojo chic que un poco de lujo donde bueno pues nuestra mujer es una mujer aventurera romántica bohemia y siempre pues con muchas ganas de ser optimista y bueno pues aquí les vamos a enseñar y convertir a todas estas mujeres hoy en mujeres sabbathcultur y bueno pues estaremos encantados de que lo disfruten seguro que sí vanessa cuéntame un poco cuáles son los colores las tendencias para este otoño-invierno para la mujer cántabra porque sabbathcultur es una marca cántabra con muchos años de trayectoria bueno nos inspiramos un poquito en todas las tendencias el colorido la fuerza que tiene la naturaleza y a partir de ahí bueno creamos unos estampados diseños acoplados a mujeres que tienen mucha fuerza y creamos nuestros propios diseños nuestros propios estampados el colorido nos inspiramos ya te digo mucho en la naturaleza en el día a día las esculturas del mundo porque sabbathcultur bueno viajamos por el mundo y nuestra mujer es una mujer aventurera y bueno pues siempre hemos sido inspiración tanto como hemos viajado a África a Asia siempre lo hemos todo impregnado en todos nuestros diseños seguro y la mujer cántabra que la gente normalmente tiende a creer que es un mundo rural y tal pero la mujer canta ahora tú la ves caminar por las calles de Santander y tiene estilazo ¿verdad? súper urbana o sea nosotros como ciudad es muy urbana está incorporada de súper cosmopolita toda la mujer que viaja que trabaja que al final es una ropa bastante funcional y sobre todo urbana tiene un toque bojo pero urbano ¿y hay un color para esta temporada otoño-invierno para recomendarle a estas mujeres que nos están viendo por Cantabria Televisión? bueno pues en realidad nosotros bueno trabajamos mucho los colores tierra porque bueno pues es un tema que es al ser también tenemos un toque pues eso al final un poco étnico también pero también pasamos por el mundo de los colores ya le digo que nuestra marca es como un viaje en las culturas del mundo y no seguimos las estéticas ni las tendencias de la moda a rajatabla sino tenemos un estilo propio que nuestra ropa es a base es muy reconocible cada vez que se ve a una mujer entonces colorido ya lo vais a ver infinito así es estábamos en el backstage con estas 50 mujeres reales 50 mujeres comprometidas felices felices de la vida de llevar las prendas de ustedes así que en escasos minutos esto está a punto de comenzar y las vamos a disfrutar muchas gracias bueno muchísimas gracias un saludo bueno y seguimos con estas mujeres reales con estas mujeres comprometidas y en este caso con Ainhoa Quiñones la delegada del gobierno de Cantabria también avalando y respaldando esta jornada solidaria Ainhoa bienvenida hola muchas gracias bueno has decidido presentarte aquí en el hotel real como una mujer más ¿no? referente también en el mundo de la política pero como hay aquí deportistas políticas escritoras ganaderas aquí están lo importante es que sean mujeres y que luchen que luchen contra esta enfermedad terrible que es el cáncer de mama pero que lo que estamos haciendo hincapié en este especial es la prevención y la detención la detección pronta que es lo más importante ¿no? si es fundamental yo creo que bueno pues estamos aquí representados de la sociedad de Cantabria como has dicho muy bien yo creo que es fundamental darle visibilidad a este acto sobre todo bueno pues por el trasfondo que tiene que es para hacer todo lo posible para dar a conocer esta terrible enfermedad que se hagan controles periódicos porque la prevención en estos casos es fundamental y prioritaria por lo tanto todo lo que podamos poner de nuestra parte cada uno cada ciudadano cada ciudadana es fundamental para eso mismo para visibilizar y que todas las mujeres sepan que lo mejor es hacerse revisiones continuas y desde luego también recaudar fondos para luchar contra esta terrible enfermedad así es seguro que sí como tú dices y estos actos son fundamentales para eso para mostrarle a todas las mujeres que nos están viendo a las que están aquí presentes hacer hincapié en la prevención y en la detección precoz que si se lo detectan van a su médico de cabecera seguramente tengan muchísimas más chances y oportunidades de dejarse estar así que bueno muchísimas gracias y este desfile está a punto de comenzar así que te dejamos estupendo gracias Paula Fernández Viania consejera de presidencia del gobierno de Cantabria como siempre presente en estos actos que la asociación creadores de Cantabria organiza y hoy fundamentalmente como mujer en un acto solidario para las mujeres y como hago mucho hincapié soy reiterativo pero es importantísimo para la prevención y la detección precoz de un mal que afecta a las mujeres como es el cáncer de mama ¿verdad Paula? Pues así es yo creo que lo más importante es seguir colaborando para seguir investigando cada uno de los que estamos aquí hemos puesto nuestro granito de arena viniendo además a ver un desfile de mujeres que va a ser espectacular por lo tanto de eso se trata de recaudar fondos para investigar porque esa es la prevención precoz ante una enfermedad como el cáncer de mama que a día de hoy ya está mucho más controlado y ya tiene muchísimas más posibilidades de curación pero que tenemos que seguir trabajando y avanzando en la investigación por lo tanto que más queremos que un espectáculo de mujeres exhibiendo moda y además para una causa que está por encima de todo como es la prevención en una enfermedad de estas características así que encantada de estar aquí Seguro que sí y como es el lema de esta jornada puntual mujeres reales porque recordemos que no son mannequins no son modelos profesionales sino son mujeres tenemos políticas empresarias deportistas escritoras de todos los rubros de la sociedad que me parece que es un detalle importantísimo para concienciar de hecho Pilar Ibáñez tuvo cáncer de mama también va a desfilar es una diseñadora reconocida aquí de Cantabria que también mencionaba y así encapié en el importantísimo hospital que tenemos aquí en Cantabria agradecida la atención de la cantidad de médicos y enfermeros que la atendieron como en casa así que también en honor a ellos al servicio de salud en este caso de Cantabria y de todas las partes del mundo porque los médicos si hay algo que tienen es ese valor personal y esa lucha personal que para ser médico tienen que sentirlo y vivirlo así que agradecerles también al área de salud que atienden el área oncológica y Paula muchísimas gracias y te dejamos disfrutar de este desfile que seguramente va a ser una pasada pues muchísimas gracias a vosotros y que sepáis que llevo un vestido de Pilar Ibáñez porque creo que también es importantísimo pues que ayudemos a los diseñadores de Cantabria que tienen además esta ropa tan especial y excepcional seguro como decíamos en Moda Norte tenemos diseñadores impresionantes como Pilar y le hacemos un paneo a Paula que está guapísima gracias 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminado este desfile, esta pasarela solidaria y me encuentro con Mariluz, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, más conocida por todos como la Dama de Rojo, como siempre, un pano plano por favor para esta señora de Rojo. Bueno, Mariluz, enhorabuena, felicitaciones, una mujer con todas las letras, presidenta del Colegio de Enfermería y referente de las enfermeras de aquí de Cantabria y como siempre en todos los eventos de la Asociación Creadores de Cantabria presente y hoy más que nunca en este desfile solidario con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sí, bueno, efectivamente, para mí ha sido un auténtico orgullo, sobre todo, mira, yo de lo que más me importa disfruto de ver a la gente disfrutar. Creo que no hay mejor en este momento, mejor tratamiento, mejor fármaco que la risa, la música, la alegría y que todo ello se puede unir para trabajar por las cosas que importan y lo único que importa de verdad son las personas. Entendiendo eso y entendiendo que la vida no es una línea recta sino que tienen momentos de subidas y bajadas como los caminos, ¿no? A veces son empedrados, más encrucijados o más empinaos, como queramos llamarlos. Lo importante es hacerlo, más despacio, más deprisa, pero llegar y llegar adecuadamente. En este sentido, la verdad que el haber contado con toda la gente que ha estado hoy, ¿no? De todas maneras participando, desfilando, todo. De los que han estado aquí, para mí realmente ha sido muy importante, de verdad, y sobre todo quiero, como ya dije en el desfile, las gracias, pero enormemente, a la Asociación de Creadores de Cantabria. A su presidenta, quiero volver a decirlo, Conchi Revuelta. A su secretario, José Luis Callejo, que sabéis que realmente es como el alma que impulsa, porque esto es así, y hace siempre las cosas de corazón, de verdad. A Miguel Rincón, a Martín Vuelta, a Laura, a Sofía, que lo ha coordinado todo y ha hecho que realmente el espectáculo brille con luz propia y con una música que nos ha hecho sentir y nos ha hecho vibrar. Y ha demostrado que realmente en la vida no importa la edad, no importa si eres alto, bajo o como seas, lo importante es eso que es decir, la actitud que cada uno tiene, dispuesto a seguir viviendo adelante con las dificultades que sean, pero siempre siguiendo adelante. Y buscar personas que realmente nos ayuden a llevar los tramos de la manera adecuada. Mariluz, lo has dicho todo. No hay más palabra que acotar. No, pero en serio, de verdad, todo lo que has dicho ha sido tal cual. Lo hemos vivido este desfile con sentimiento, con emoción, como es el lema de este desfile. Mujeres reales, como han sido hasta 50 mujeres reales, auténticas y verdaderas, que también se las ha notado que lo han hecho con pasión, con emoción y con amor. No solo por ellas, sino por todas las mujeres, ¿no? Por todas las mujeres que estaban presentes, por todas las que nos están viendo. Y Mariluz, tú como presidenta del Colegio de Enfermerías de Cantabria, ¿qué tip y qué consejo les das a las mujeres? Entonces, porque creo que, vuelvo a remarcar en este especial, hemos hecho muchísima hincapié en la prevención y en la detección precoz, que es el arma que estas mujeres, que todas las mujeres tienen, para tratar de, precisamente, de prevenir esta enfermedad. Bueno, yo creo que mi compañera Amaya Martín, que es matrona y es miembro de la Junta de Gobierno, ha sido, además, muy gráfica y muy clara, diciendo que, antes de todo, siempre hay que empezar por las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Y las cosas más sencillas es, realmente, sentirse bien con uno mismo, aprender a tener autoestima, aprender a quererse y a tener el valor que tú tienes como persona única y irrepetible que eres. Y después, con eso, que, indudablemente, la emoción, la autoestima y la seguridad, hace que uno crezca adecuadamente, pues hay que unir otras cosas, socializar adecuadamente, comer también adecuadamente y saber qué alimentos son los que te nutren y no los que te alimentan, ¿no? Lo ha explicado ella muy bien, intentar estar en medios y en entornos que favorezcan la salud, ¿no? Estamos ahora mismo con el tema de los residuos fósiles, con el cambio climático, en fin, yo estoy ahora preparando una conferencia y es verdad que cuando miras el panorama del mundo y dices, conflicto aquí y aquí y aquí, el cambio climático, la pandemia, el hambre, no sé qué, y dices, ¡uy! Se me ha llenado la pantalla. Bueno, bien, entonces, el consejo es, sobre todo, que he dicho, es, primero, por intentar tener una serie de actitudes que nos ayuden a mantener la salud. Algunos ya las ha dicho Amaya. Después de eso, hay que aprender realmente a autoexplorarse, porque poder identificar a tiempo cualquiera pequeño signo o síntoma, perdón, que pueda indicarnos que puede haber una problemática, ¿eh?, realmente puede hacer que el diagnóstico sea precoz y evitar causas mayores. Entonces, creo que esto es mi época, concienciarse, realmente, de que nos tenemos que autoexplorar y que nos tenemos que cuidar en ese sentido. Y que tenemos, además, a los profesionales enfermeros al lado para acompañarnos a lo largo de la vida, porque estamos en el cuidado de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Totalmente. Qué importante, qué importante el rol de los enfermeros y enfermeras, no solamente aquí en Cantabria, que hay de excelente calidad, sino en todas partes del mundo, y que creo que han sido muy destacados y muy valorados en esta pandemia que todos sufrimos. Recordamos todos los balcones a las 8 de la noche saliendo y aplaudiendo, ¿no?, el servicio sanitario en general. Mariluz, ¿qué ha quedado de ese fervor popular que había de la gente cuando todos teníamos ese miedo, esa paranoia de no saber qué pasaba? Y ese aplauso fervoroso que había a las 8 de la noche en plena pandemia a los miembros del servicio sanitario, hoy por hoy, que ha sido, entre comillas, superada la pandemia. ¿Qué ha quedado de eso? ¿Ha quedado algo? A ver, hoy, precisamente, estaba escuchando una conferencia. Estaba yo escuchando a un historiador que es peruano, que trabaja en Brasil, un historiador de la ciencia médica y demás, que es Marcos Cueto, que ha hecho un libro muy interesante sobre la historia de la ONS y la situación actual, concretamente, de la salud. Ha hablado de la pandemia. Ha hablado de la pandemia en ciertas zonas del mundo, en las zonas donde no llega la vacuna, porque nosotros decimos que hay que llegar al 70%, pero es que África está en el 20%. Y estamos siempre en esa misma situación que hay en muchos países, por ejemplo, de este mundo, en los que realmente la gente no le llegan los recursos y demás. Bien, y decía él, concretamente, que lo de la pandemia era como una obra de teatro, ¿no? Y entonces, la primera entrada, ¿no?, en esa en la que es como la negación, no quiero y tal, y el final en el que alguien se olvida. Hay una tendencia a pensar, y ese es el problema, es verdad, hay una tendencia a pensar, volvemos a la normalidad. Y yo digo, ¿cuál normalidad? Porque las cosas no son iguales. El momento no es igual, indudablemente no es igual. Entonces, verdaderamente, muchas personas han olvidado, porque tú dices, ¿hay que volver a repetir que hay que lavarse las manos? Claro. Hay que volver a repetirlo, porque la gente ya se olvida, ya no tal, no, no, pues sí, es que eso sí, es una práctica que es que es imprescindible para evitar los gérmenes, ¿no?, y tal. Seguro. Y en cuanto a nosotros, hombre, yo creo que la ciudadanía, nosotros hemos recibido mucho cariño y tal, de la ciudadanía, siempre realmente ha estado con nosotros, sin embargo, seguimos reivindicando otras cuestiones en este momento, porque es verdad que los profesionales están muy agotados, porque además dices, ¿se acaba? No, no, pero es que siguen y siguen, y ahora, no, no, hay que seguir con lo que tienes, hay que seguir otra vez una vacunación masiva a la cuarta dosis, la dosis de la gripe y demás, entonces, verdaderamente, hay un momento que ya hay como un nivel de cansancio, pero que no es realmente, puede decirse, que la población se haya olvidado, la población no, la población realmente en general, salvo siempre hay excepciones, es normal, todos nos dan, realmente siguen recordando y además, nosotros sentimos agradecidas por parte de la población en cuanto a las, a nosotras, ¿no? Y otra cosa es lo que nos estamos pidiendo a la administración. Claro, bueno. Que tenga en consideración, pero eso es otro tema, ¿vale? Otro tema. Que no el de hoy, que era apostar, sobre todo, que es lo que vamos a hacer desde la fundación del Colegio de Enfermería, apostar por esas mujeres que, como decía ayer antes la directora de Cáritas, mañana a las doce, lo de las mujeres sin techo. Entonces... Invitamos a todos, importantísimo. A mí me parece que es importante porque es muy triste, ojalá nunca nos tengamos que ver en esas situaciones. Mariluz, para cerrar, este acto, esta pasarela solidaria, la entrada ha costado 15 euros, ¿la recaudación a qué va a ir? La recaudación va a la fundación del Colegio de Enfermería de Cantabria, que es a través de la que se hace la RSC, a través de la que nosotros hacemos todas las cuestiones hacia la sociedad. En este caso, para las mujeres con esa problemática de Cáritas en la cocina económica, iremos viendo las cosas que ellas nos planteen y, según las necesidades que tengan, nosotros lo que haremos es un reparto de esos fondos e iremos apoyando las cuestiones que necesiten. Muy bien. Mariluz, enhorabuena, felicitaciones. Qué mejor que tú que una mujer real y una mujer, sobre todo, comprometida con lo solidario, con la sociedad y con la sanidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Así, a todos, una mejor manera de celebrar 40 días yo perdí a mi padre y es la primera persona que pierdo en mi vida así tan afortunado he sido con tanta gente de una manera otra con parte, si es tan cercano. Muchas gracias por acompañarnos siempre por apoyarnos siempre Y ahora me encuentro con Fermín Rodríguez el creador de esta firma de diseño que hemos visto unos diseños impresionantes espectaculares y de marca y sello propio de Savage Culture y la diseñadora que hemos hablado con ella también hace unos instantes, Fermín bueno, bienvenido a este hotel real bienvenido a esta jornada solidaria creada por la asociación creadores de Cantabria de mujeres reales hoy más reales que nunca que han sido modelos por un rato luciendo las prendas impresionantes de Savage Culture Pues sí, la verdad que ha quedado muy lindo, muy bonito y realmente ha sido un privilegio el poder estar aquí y vestir a estas personas con este fin la verdad que sí. Qué identidad propia que tiene la marca qué sello y qué característica que tiene cada prenda que hemos visto tiene una identidad personal A ver, nosotros somos afines a un concepto bojo, a un concepto cuasi artesanal y con eso conseguimos que la prenda tenga una identidad y una personalidad propia y eso es lo que nos caracteriza tanto en España como en Europa Eso es, porque cuéntame que es una marca cántabra ¿Tú eres de...? En Camargo, yo vivo en Escobedo y nuestra sede está en Cacicedo Una marca que nació en el año 88 y que ha tenido una trascendencia a nivel no solo nacional no solo Europa, sino internacional cuéntame hasta dónde a qué punto ha llegado Savage Culture Bueno, nosotros empezamos a nivel nacional a través de hacer las ferias de la moda en Madrid y Barcelona luego nos animamos hicimos la feria de Oporto y Lisboa y ya en el año 2000 decidimos hacer Europa a través de hacer la feria de Juernes en París, de Milán hicimos toda la gira europea y eso es lo que nos ayudó a que nos reconocieran el concepto nuestro el cántabro en Europa y a partir de ahí salimos a Estados Unidos, México y Canadá y a partir de ahí nos concentramos también un poquito en Australia ese ha sido un poquito en el circuito que hemos hecho en los últimos 35 años de actividad y de historia Guau, impresionante que una marca local Cantabra haya tenido esta trascendencia internacional cuéntame un poco ¿hay algún detalle de aquí de Cantabria que siempre tenga la identidad de Savage Culture o ha ido trascendiendo Cantabria y ya es una son diseños que trascienden Cantabria? Nuestro origen es Cantabria porque lo primero que hicimos fuera un taller artesanal donde nosotros exponíamos nuestro producto aquí en la porticada de Santander en la propia Alameda de Santander y eso nos ayudó a crear un concepto muy artesanado y muy rústico y luego tuvimos la oportunidad de conocer a María que acababa de licenciarse Madrid en Moda y juntos creamos un concepto muy Santanderino pero muy diferente también y eso fue lo que nos ayudó a salir a Europa y a que nos reconocieran como algo diferente así es que abarca distintas edades ¿no? porque hemos visto modelos por un día muy jóvenes y de casi 90 años que le quedaban las prendas increíblemente idílicas es correcto las madres le roban las prendas a las hijas sí es lo que pasa con nuestra moda sí, sí vestimos todas las edades desde 30 hasta infinito no hay ningún problema en ese sentido vimos una modelo de 86 años que lucía una prenda y parecía de no sé de 40 estaba rejuvenecida le sentaba perfecta increíble creo que todas se sintieron muy cómodas que eso también es muy importante alguien que no es manequén que no es modelo en la pasada se han sentido muy cómodas y las han lucido espectacularmente así que Fermín enhorabuena y dile a todas estas mujeres reales y comprometidas que también nos siguen siempre a través de Cantabria Televisión dónde pueden encontrar estos diseños bien pues en Santander tenemos algún cliente multimarca por ejemplo ayúdame está en cerca de ayuntamientos bueno es que yo realmente llevo el tema del diseño el tema comercial pero bueno en nuestra web y en todo en Instagram pueden ver o por eso comunicación en la venta online y por eso comunicación con las tiendas o allí le atenderán para decirle los puntos de venta en los que puede encontrar nuestros diseños así es me imagino la página web será savage culture donde ahí encontrarán los distintos medios de contacto donde conseguir estas prendas fabulosas correcto bueno muchísimas gracias chicos y enhorabuena ha sido un desfile solidario además espectacular de acuerdo gracias entonces por todo vale estamos para cerrar con el alma mater de este evento de esta asociación creadores de Cantabria enhorabuena doble José Luis felicidades por tu cumpleaños que has tenido una sorpresa se te vio que era sorpresa porque no te lo esperabas totalmente porque de hecho cuando preparábamos este evento el desfile anual que siempre es en octubre de mujeres reales mujeres comprometidas y que este año hemos vinculado con la celebración del día mundial con la cáncer de mama bueno pues yo veía con María Martínez a su directora del hotel veíamos fechas para encajarlo cuál era la mejor fecha y pues acercaba bueno al 26 y yo le digo el 25 y dice José Luis tenemos un montaje va a ser más complicado es mejor el 26 y digo venga el 25 pero porque no quieres el 26 y te lo voy a contar porque es mi cumpleaños estoy encantado porque ha sido súper emocionante ver a 52 mujeres de diferentes edades representando a múltiples colectivos profesionales de edades comprendidas entre los 30 y los 86 años lo que ocurre es que bueno pues evidentemente pues se añade la emoción porque claro que sí que es mi cumpleaños y demás lo que pasa es que no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que reunido de gente que comparte y que siente con tanta emoción las cosas que hace como esta lucha contra el cáncer de mama como todos sabemos es la principal causa de muerte de las mujeres y además también según dice la OMS bueno pues una de cada dos efectivamente lo va a padecer efectivamente son datos pues que nos preocupan por eso hay que seguir trabajando en esa prevención tan importante a través de la educación sanitaria y de colectivos tan importantes como es el de la enfermería enfermería y su colegio el colegio oficial de enfermería con más integrado por más de 5.200 personas y a través de su fundación y trabajando en colaboración de manera colaborativa con entidades que trabajan pues eso socialmente como pueden ser cocina económica o caritas que a veces la gente piensa que se encargan de esa cobertura de necesidades básicas como esa alimentación muy importante nadie duda lo cual es que también trabajan en otros planos y por ejemplo pues claro mujeres que están en exclusión pues no reciben la carta como bien decía la presidenta del colegio de enfermería para hacerse las revisiones anuales no están dentro de los listados bueno pues vamos a llevar a cabo proyectos para precisamente hacer esto posible y que llegue a todo el mundo y sobre todo bueno pues que se haga extender ese mensaje de la importancia de prevenir de luchar en ese ámbito en la concienciación y sensibilización y la lucha contra cáncer de mamá José Luis por eso te decía precisamente enhorabuena no solo por tu cumpleaños sino como miembro de esta asociación creadores de Cantabria casi fundamental de este evento y de todos los que organiza la asociación con esa mentalidad siempre basada en la solidaridad y en el compromiso en este caso hoy con las mujeres pero en otros actos y eventos con la sociedad en general la verdad que la asociación trabaja mucho y hace mucho hincapié en eventos y actos solidarios como bien dices la cocina económica y muchas cosas más ¿verdad? Sí, muchas más porque por ejemplo recuerdo que la última cita también aquí en el Hotel Real el pasado mes de septiembre días 26, 27 y 28 y coincidiendo con el día mundial de turismo 27 de septiembre celebramos Moda Norte que fue una plataforma para poner en valor esa industria de la moda de ese sector en el norte de España Galicia, Asturias, Cantabria País Vasco y Navarra se dieron cita 12 diseñadoras de la región Cantábrica y verdaderamente bueno pues siempre pretendemos que haya esa visibilidad de proyectos con repercusión social con impacto social en esa ocasión bueno pues la gente pudo ver ese proyecto de comercio justo de Cáritas que lo que fomenta es esa economía circular esas relaciones comerciales responsables solidarias y siempre porque además bueno pues pendientes desde la agenda 2030 los objetivos los primeros objetivos fin de la pobreza hambre cero igualdad de género salud y bienestar aparentemente sobre el papel pues suenan pues como pues como objetivos claro que se pueden conseguir con el concurso de todos evidentemente pues siempre vinculándonos de ahí que cualquier iniciativa pues siempre atendemos bueno pues a ese llamamiento por decir de alguna manera bien con la recaudación pues oye con la participación de todos con su entrada bien con una recogida de alimentos para el banco de alimentos porque todos sabemos en qué situación estamos viviendo salimos de una pandemia estamos de una crisis que se que se prorroga y sobre todo con una guerra una situación de guerra o sea en el mundo si es cierto entonces que necesitamos pues pues acordarnos de quienes más lo necesitan en un caso u otro de ahí que en el capítulo de responsabilidad social de la asociación de creadores de Cantabria siempre trabajemos con esas organizaciones como en su momento hemos trabajado también con la asociación española contra el cáncer o hemos trabajado con Cruz Roja o hemos trabajado con Amat con muchas y yo creo que artistas y creadores siempre tienen esa responsabilidad ¿no? tienen poder de convocatoria tienen visibilidad proyección y esa sensibilidad los artistas esa sensibilidad es importante es una visión internacional sabes perfectamente que no hay acto en el que no haya mañana van a vamos al MET a la gala del MET y siempre hay un capítulo mañana vamos en los Oscars mismos en los Globos de Oro siempre hay una visibilización de proyectos de concienciación proyectos de que operan en países en vías de desarrollo o subdesarrollados entonces bueno pues como lo íbamos a hacer en el mes de octubre y con mujeres pues un evento a favor efectivamente de la fundación del colegio de enfermería que es un colectivo eminentemente femenino y con una enfermedad como es el cáncer de mamá pues esto es innegable entonces un evento de mujeres con mujeres para mujeres absolutamente y aparte de todo esto que tú dices como siempre es acertado que repercusiones que hay no solamente en el momento de los desfiles que la gente está disfrutando de un momento estético visual inconmensurable de una armonía de un ambientazo porque toda la gente que viene lo pasa estupendamente lo disfruta y luego no solamente las repercusiones en el momento sino en las redes sociales en los medios de comunicación al día siguiente dan una visibilidad impresionante y eso quiere decir que hacen falta estos eventos y cada vez más a través de programas como el vuestro por ejemplo Cantabria Televisión Canal 7 como ya se pudo ver en Moda Norte con miles de visualizaciones quedaron cortas tres días la gente quiere una semana un fashion week del norte miles de visualizaciones miles y eso es importante pues para nuestra marca de promoción turista Cantabria Infinita para Cantabria para la proyección en el exterior de nosotros de Santander como destino Torre de la Vega como lugar de celebración de actos culturales descentralizando la oferta de actividades yo creo que la repercusión es importante ponemos en valor lo que hacemos hoy de la mano del sector de la moda 35 años prácticamente 35 años ahora el próximo año que lleva trabajando Sabacultur una firma que fue pionera en la introducción del concepto de moda en el mercado español con proyección internacional no solamente a nivel europeo sino en países extracomunitarios como pueden ser Estados Unidos Canadá Chile o Australia también Egipto y bueno pues un visionario como es Fermín Rodríguez de la empresa Chulos y con una firma como es Sabacultur que ya os digo pionera luego vinieron otras fantásticas ese concepto bueno pues de libertad ese concepto absolutamente bueno pues motivos florales motivos étnicos bueno pues una moda además con concepto con mensaje como el de hoy lo decían las diseñadoras tanto María Amodia como Vanessa Rodríguez hoy han sido todas mujeres Sabac mujeres Sabac una entrega absoluta y se respiraba porque es cierto que en el norte bueno pues no es una comunidad efectivamente como puede ser otras del sur que tenemos otra cultura bueno pero aquí se respiraba la gente estaba emocionada y embargada viendo a esas mujeres entre 30 y 86 años y de hecho pues pues la repercusión un apoyo real total del gobierno de Cantabria a través de la presencia de cuatro de sus consejeros la delegada del gobierno de Cantabria Nueva Quiñones los consejeros de presidencia Paula Fernández la de Educación y Fundación Profesional Marina Lombó la de Sanidad Raúl Pesquera y la consejera de Empleo y Políticas Sociales también Eugenia Gómez Diego sí que es cierto que estaba prevista la presencia y participación activa como hizo el año pasado una mujer valiente de coraje como es Ana Álvarez Fernández la consejera de Economía y Hacienda mañana se presentan los presupuestos generales de Cantabria para 2023 y estaba pues trabajando full y bueno pues me llama José Luis no voy a poder estar yo sé que de corazón ella está aquí por eso que quiero recordarla como el año pasado estuvo cuando era consejera de Empleo y Políticas Sociales y bueno pues desde como hemos dicho enfermeras médicas farmacéuticas trabajadoras sociales abogadas funcionarias empresarias docentes profesoras hasta representantes políticas institucionales hoy todas tenían un mensaje claro que era pues un día muy especial que nos acompañéis con nosotros y que le deis vida visibilidad y vigencia porque eso se sigue viendo y viendo y viendo como tú bien dices efectivamente Santi José Luis un éxito estas mujeres reales que han desfilado estas mujeres comprometidas y no solo mujeres nosotros hombres también la sociedad comprometida en la lucha contra el cáncer de mama José Luis que próximo evento cuéntame a mí a todos nuestros televidentes de Cantabria Televisión la asociación estoy seguro que algo próximo estás ahí trabajando pues el próximo mes de noviembre tendrá lugar en torre la vega la capital del besaya un evento de dinamización con impacto social también para poner en valor ese producto fantástico que tiene torre la vega ese comercio ese sector hostelero bueno esa ciudad absolutamente emprendedora hemos visto ya varias representantes amarga su estrada veterana con casi 80 años ha desfilado hija de cándida estrada una mujer emprendedora donde la salla que recibió el premio el reconocimiento de la cámara de comercio torre la vega por su labor su actividad allá en los años 50 si no recuerdo mal desde una mercería montó hasta hasta lo que fue una tienda multimarca como era estrada que terminó bueno pues a principios de 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 la última década en 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 la avenida españa la farmacéutica eh Paula Vergés y también la también farmacéutica eh Marta Fernández Teixeiro eh eh portavoz del partido popular de torre la vega y anterior presidenta del colegio de farmacéuticos eh nos trasladaremos a torre la vega para celebrar un evento en el que confiamos contar con la presencia de cantabria televisión canal 7 para que por los seguidores eh eh bueno pues todos los fans eh puedan ver que sucede en cantabria y que participen que se animen a venir también porque se puede conjugar pues ese 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 saber ese hacer efectivamente de creadores artistas emprendedores esa movilización social y nos vemos el próximo mes así estaremos como siempre desde cantabria televisión y aparte hacer hincapié en torre la vega que geográficamente es un punto estratégico de cantabria muy participativa que tuvo su momento de auge en esa época industrial pero que hay que darle otro enfoque eh con servicios con eventos con actividades con programaciones pues como hace eh el ayuntamiento respaldando como respaldará efectivamente esa actividad la consejería de industria turismo innovación transporte comercio es decir torre la vega es una ciudad muy viva de ahí que nos gusta siempre celebrar también cosas allí porque evidentemente responde torre la vega responde efectivamente y bueno pues de la mano del ayuntamiento el alcalde por ejemplo Javier López Estrada no ha podido estar con nosotros hoy quería estar nos lo trasladó eh y siempre yo creo que se trata de bueno pues de poner en valor todo lo bueno que tenemos y de aunar voluntades y de eh eh pues optimistas eh pues sacar pecho y efectivamente pues sobre todo proyectar lo mejor que hacemos y tenemos así es que hay fecha confirmada para este evento será el próximo vamos a decirlo en exclusiva 26 de noviembre sábado 26 de noviembre en la sala mauro muriedas eh una fantástica sala de exposiciones también bueno pues de carácter eh vamos a decir multiusos puede acoger y albergar eventos de este tipo también y nos trasladaremos allí eh este mes de noviembre y más citas más citas eh de la mano también de la asociación de creadores como será un simposio que se celebrará también aquí en el hotel real que reunirá un nutrido grupo de profesionales de reconocido prestigio proyección nacional internacional del mundo de la moda de diseñadores creadores empresarios comunicadores eh y bueno que analizaremos qué está pasando con el sector una crisis que arrastramos una pandemia que todavía colea eh una situación de guerra una recuperación eh y qué pasa la internacionalización la globalización la sostenibilidad la economía circular bueno y con nombres propios eh así que nos veremos en ese simposio eh que dirigirá Rosa Péreda eh y la artista también eh y diseñadora María José Péreda de Castro dirigido como decimos por Rosa Péreda la escritora y periodista Rosa Péreda buena conocedora porque ha escrito sobre historia de la moda ha escrito sobre moda España y ella va a liderar ese encuentro ese foro que va a reunir pues a nombres que no vamos a adelantar a nombres muy conocidos de nuestra moda de la moda de la creación del diseño y lo que está pasando ahora mismo bueno interesantísimo allí estaremos como siempre José Luis enhorabuena nuevamente por tu cumpleaños no vamos a decir la edad porque lo que lo puedes decir pero lo que cuenta es la actitud yo quiero tener esos 86 años que tenía por ejemplo Lina Calvo impresionante o Carmen Solana 84 o bueno pues es decir una actitud fantástica soberbia la actitud toda en la vida José Luis enhorabuena nuevamente por tu cumpleaños por este evento como siempre con actitud y con positivismo con moda con diseño con sostenibilidad y con todo lo que tú eres y la asociación es y desde aquí nos despedimos en estos especiales muy especiales hoy desde el Hotel Real para Cantabria Televisión y sigan en la continuidad de Cantabria Televisión que tenemos nuevas escenografías nuevos platos y nuevos formatos muy especiales para todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima